Ya lo tienen, bueno, me encanta verlos Eso, bueno, dale, vamos a ver Gracias Susi, gracias Al Ateneo chicos Eso Cuando tengo frío, cuando tengo calor Cuando desengaño, sufro por un amor Cuando más me cuesta, necesito rock and roll Sigue, a ver esas manos Cuando hay tantas cosas que no puedo alcanzar Cuando no me escuchan y no puedo gritar Cuando estoy muy sola, necesito rock and roll Y cuando me baño Y cuando me duermo también Y si es, soy nerviosa No quiero tu amor ¿Sabes lo que quiero? Solo quiero rock and roll Solo quiero rock and roll Solo quiero rock and roll Sigue, sigue, sigue Solo quiero rock and roll 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 Rock and roll Rock and roll ¡Los espero en el Ateleo! Rock and roll ¡Los espero en el Ateleo! ¡Los espero en el Ateleo! ¡Los espero en el Ateleo!